Segunda parte, no llegamos a nada Y su que queden así Alegrar suscriptores los ayuda muy triste Ganar o morir Hagan su elección Vale, hay que ayudar a suscriptores Yo algunos los conozco perdonados Ok Uy, había algo No había visto este No lo había visto Acá, miren Está Bendy No conozco a este Ni a este A todas las bases ¿Este planeta? ¿Sin oxígeno corre ruido? Ah, vale Esa es para bien Va a haber alguien aquí Para ver si era el malvado Nomo Gamón Debería recurrir al engaño Y saber Que su poder reside En algo que lleva puesto Así que ven Ven a llevar Cosas de mí Así que les pagarás caro Ah, ¿qué hizo? Bueno, vamos a ver Para qué dice Para no ser victor del peluche malvado Deberías encontrar la Forma de atravesar la zona Sin pisarla Sin pisarla Así que en esta habitación Hay un villano del terror No sé de quién se trata Porque está de espalda Y no puede verle la cara Es Jason Es Jason Se nota ¿Y esto? ¿Y esto? No sé Por allá Se la mata Le hicieron chicharrón Harley Ken Ken Es una muy malvada Pero tiene una pequeña fobia Que puede servir Para derrotarla ¿Portón? ¡Ah! ¡Sí era! ¡Vamos! Se murió Se murió ¿Y cómo desaparece? El tratado se va Vale Ya podemos pasar por aquí Hasta tenemos que ver Qué hacemos con Jason Vale Morimos